Item SCP-106, Clasificación del Objeto, Keter, Procedimientos Especiales de Contención, Revisión 11-8 No se permite ninguna interacción física con SCP-106 en ningún momento. Toda interacción física debe ser aprobada vía votación por no menos de dos terceras partes del Consejo O5. Dicha interacción debe llevarse a cabo en ubicaciones AR-2 de máxima seguridad. Después de una evacuación general del personal no esencial, todo el personal, investigadores, seguridad, clase D, etc. deberán permanecer por lo menos a 60 metros de la celda de contención en todo momento, excepto en eventos de ruptura. SCP-106 debe ser mantenido en un contenedor sellado, compuesto de acero reforzado con plomo. El contenedor será sellado por 40 capas de material idéntico, cada capa separada por no menos de 36 centímetros de espacio vacío. Los puntuales apoyos entre las capas deben ser repartidos aleatoriamente. El contenedor debe permanecer suspendido a no menos de 60 centímetros de cualquier superficie por soportes electromagnéticos ELO-2D. El área de contención secundaria ha de ser compuesta por 16 celdas esféricas, cada una llena de diversos fluidos y con superficies y soportes aleatoriamente ensamblados. La contención secundaria debe estar equipada con sistemas de luz, capaz de inundar todo el ensamblado con no menos de 80 mil lúmenes de luz al instante, sin intervención humana directa. Ambas áreas de contención deben permanecer bajo vigilancia las 24 horas del día. Cualquier corrección observada en la superficie de la celda de contención, miembros del personal u otras ubicaciones a 200 metros alrededor de SCP-106 deben ser informadas al personal de seguridad del lugar inmediatamente. Cualquier objeto o personal establado en SCP-106 debe ser considerado perdido o muerto. No se deben intentar recuperaciones bajo ninguna circunstancia. Nota. La continua investigación y observación demuestra que cuando se enfrentan estructuras ensambladas compleja o aleatoriamente, SCP-106 puede ser confundido, mostrando un mercado retraso con la entrada y salida de dicha estructura. SCP-106 también ha mostrado una aversión a la luz directa y repentina. Esto no se manifiesta como un daño físico, pero sí como una rápida salida hacia la dimensión de bolsillo que genera en las superficies sólidas. Estas observaciones, junto con la aversión al plomo y la confusión provocada por los líquidos, han reducido los incidentes generales de escape en un 43%. Las celdas primarias también han sido eficaces en incidentes de recuperación que requieren el protocolo de recuperación clasificado. La observación continúa. Descripción. SCP-106 parece un humanoide anciano con un aspecto general de descomposición avanzada. Este aspecto puede variar, pero la cualidad de compuestas observa en todas las formas. SCP-106 no es obsesionalmente ágil y permanecerá inmóvil durante varios días seguidos, esperando a su presa. SCP-106 también es capaz de escalar cualquier superficie vertical y puede mantenerse suspendido boca abajo de forma indefinida. Al atacar, SCP-106 intentará incapacitar a la víctima dañando órganos importantes, grupos de músculos o tendones y, a continuación, llevará a su víctima incapacitada a su dimensión de bolsillo. SCP-106 parece preferir presas humanas entre los 10 a 25 años de edad. SCP-106 causa un efecto corrosivo en toda materia sólida que toque, provocando una destrucción física en los materiales varios segundos después del contacto. Esto se observa como oxidación, descomposición y agrediamiento de los materiales y la creación de una mucosidad negra similar a la sustancia que cubre SCP-106. Este efecto es particularmente perjudicial para los tejidos vivos y se asume como una acción de predigestión. La corrosión continúa por 6 horas después del contacto, tras los cuales los efectos parecen desvanecerse. SCP-106 es capaz de pasar a través de materia sólida, dejando tras de sí una gran mancha de mucosidad corrosiva. SCP-106 es también capaz de desaparecer dentro de la materia sólida, entrando en lo que se presume es una forma de dimensión de bolsillo. SCP-106 puede salir de esta dimensión desde cualquier punto conectado al punto inicial de entrada. Por ejemplo, entrando en la pared interior de una habitación y saliendo de la pared exterior, entrando en una pared y saliendo desde el techo. No se sabe si este es el punto de origen de SCP-106 o simple guarida creada por SCP-106. La observación limitada de esta dimensión de bolsillo ha demostrado que se compone principalmente de salas y habitaciones, con datos borrados de entrada. Esta actividad puede continuar durante días con algunas víctimas liberadas en el expreso propósito de cazar, recapturar y datos borrados. Anetso, notas de revisión de SCP. Debido a la excesiva dificultad de contener la naturaleza de SCP-106, los procedimientos especiales de contención deben ser revisados cada tres meses o durante un incidente posterior a una ruptura. No es posible colocar impedimentos físicos y el daño físico directo parece no tener afecto alguno en SCP-106. Los PECs actuales, a partir del clasificado, giran en torno a la observación básica y a la respuesta inmediata. Previamente, las medidas de contención especiales más proactivas han sido requeridas tras eventos de rupturas en datos clasificados. Notas sobre el comportamiento. SCP-106 parece pasar por largos periodos de letargo, en los cuales permanecerá completamente inmóvil por hasta tres meses. Se desconoce la causa, sin embargo, se ha demostrado que esto parece ser utilizado como una táctica de atracción o calma. SCP-106 saldrá de este estado bastante agitado, atacando y secuestrando al personal, causando graves daños a la celda de contención y al lugar en general. Protocolo de recuperación. Datos borrados. SCP-106 parece cazar y atacar basándose en deseo y no en amo. SCP-106 atacará y recogerá a varias presas durante su comportamiento de caza, manteniendo a muchos vivos dentro de su dimensión de bolsillo por largos periodos de tiempo. SCP-106 no posee un determinado límite y parece recolectar un número aleatorio de presas durante un evento de caza. La dimensión interior a la que ingresa SCP-106 parece ser solamente accesible a través de él. Los dispositivos de grabación y transmisión han demostrado continuar operando dentro de esta dimensión, aunque las grabaciones y transmisiones parecen estar muy degradadas. Al parecer, SCP-106 jugará con la presa capturada, gracias al total control del tiempo, espacio y percepción que tiene en esta dimensión. SCP-106 parece datos borrados. Protocolo de recuperación clasificado En caso de un evento por ruptura por parte de SCP-106, un humano dentro del rango de 10 a 25 años de edad será preparado para la recuperación, con la cámara de contención siendo reparada y reemplazada para su uso. Cuando la celda esté lista, el señuelo será herido, preferiblemente a través de la ruptura de un hueso largo, como el fémur, o el corte de un tendón, importante, como por ejemplo el tendón de Aquiles. El señuelo será entonces situado en la celda, y los sonidos emitidos por dicho sujeto serán transmitidos a través del sistema de megafonía del sitio. SCP-106 normalmente comenzará a gravitar hacia el sujeto señuelo dentro de 10 a 15 minutos después de escucharlo. En caso de que SCP-106 no responda a la transmisión inicial, se administrará trauma físico adicional al señuelo en intervalos de 20 minutos hasta que SCP-106 responda. Múltiples señuelos pueden ser usados en caso de brechas mayores. SCP-106 normalmente entrará en un estado de letargo luego de haber acabado con el señuelo. Además, los sujetos pueden datos borrados.